Charlando con el secretario de Obras Públicas me decían que tenían un relevamiento para ver, identificar de cada una de las responsabilidades de los postes. ¿A qué me refiero con esto? Si algún poste de alumbrado público está por caerse o está en riesgo de caerse, ¿quién tiene que actuar? La municipalidad. Si algún servicio de cable, videotelefonía está en las mismas condiciones, se tiene que hacer cargo también la parte de la administración de esa entidad. Entonces, la identificación de cada uno de estos postes es importante y saber y hacer un relevamiento en general. También el EGESA tiene postes en muy mal estado. La cuestión de que yo solicito que he hecho una solicitud de informe al Ejecutivo, hasta el día de hoy no tengo respuesta. Debido a esto, he presentado muchas minutos de comunicación con el mismo tenor, porque los vecinos sabrán escuchar, habrán visto que estoy haciendo estas presentaciones y solo me llaman, nosotros nos acercamos con el equipo y no es que lo planteamos por plantear, lo sacamos hasta fotos. Tenemos cada uno de los proyectos que yo presento, van adjuntados con fotos de lo que estoy solicitando. Es más, ahora no usan el poste que usaban antes, están poniendo postes de alto porte, muy grandes, sin tener la consideración de sacar lo que usaron durante muchos años, que ya están en malas condiciones. Entonces, estamos creando un departamento donde vos mirás al cielo y lo que ves son puros cables cruzándose por todos lados. Entonces, está visto que últimamente, tanto en los medios como nosotros con nuestro equipo que nos acercamos a los barrios, siempre hay una solicitud de esto, que el poste está por a punto de caerse, que es peligroso. Y no sé qué están esperando, si que llegue a suceder algo grave o están cuidando la responsabilidad de cada una de las instituciones. Nosotros hemos trabajado, debido a también el trabajo en equipo que hacemos en los barrios, hemos presentado varias minutas de comunicación, debido a los vehículos en desuso que se encuentran en la vía pública, los chatarreros que usan la vía pública para juntar vehículos. Hemos trabajado en una ordenanza, la cual todavía sigue en comisión y no logro que me la prueben o que modifiquen algunas cosas que se pueden modificar, es importante. Ya vienen las épocas de lluvia donde se acumula el mosquito, el dengue, y estos son lugares propicios para que la gente se lastime, la gente se contamine, el foco de contaminación, también incluso el libre transitar. Hay vehículos que están en plena vereda, entonces darle la facultad al Ejecutivo para que actúe sobre esto, una actuación más rápido. Sabemos que tenemos un código de falta, el cual tiene actuaciones que hacer, pero si trabajamos una ordenanza en serio, en la cual le damos al Ejecutivo la facultad y la agilidad para ejecutar y decir a las personas que tienen chatarreras o vehículos en desuso, notificarlos y llegar a una erradicación total de los vehículos en desuso sería un golazo, pero hasta el momento lo tengo en comisión, todavía no hemos podido, he vuelto a insistir con ese proyecto, pero todavía no tengo respuesta. ¡Gracias!